Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de Todo Un Poco 0.2, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que son las licuadoras, ¿sí? Cuando se llegan a descomponer y pues que las tenemos que reparar. O bueno, tenemos que mandar a servicio técnico para poder así hacerlo, ¿no? Cualquier persona que esté por ahí en la calle, que se dedique a lo que es, pues, todo tipo de aparatos electrónicos, ¿vale? Bueno, aquí nos acaban de traer en el canal lo que es una licuadora, ¿sí? De la marca Oster, la cual es la base que está aquí, ¿sí? Osterizer. Blender, ¿sí? Es la clásica, la cual se está vendiendo todavía en el mercado, ¿sí? Porque, pues, ha estado, pues, dando de qué hablar este tipo de licuador, ¿ok? Bueno, les vamos a explicar rápidamente cómo llegan a fallar lo que son este tipo de licuadoras, que son básicas, clásicas. Porque ya hay ahorita en el mercado, pues, muchas licuadoras que ya son hasta digitales para poder así hacer todo tipo de molido en lo que es su uso, ¿ok? Esta licuadora es muy básica, la cual, pues, nada más tiene lo que es este apagado. Si está el botón de encendido, enciende permanentemente hacia arriba para que esté trabajando y apagas y abajo das pulsos para poder así hacer que trabaje, ¿ok? Bueno, este tipo de licuadoras son muy básicas porque, pues, nada más contiene lo que es un interruptor de palanca, de cola de rata, de tres posiciones, ¿no? Encendido, apagado y pulsos de trabajo, ¿ok? Y contiene lo que nada más es su rotor y su estator para poder así trabajar y por dentro los carbones. Cuando nuestra licuadora llega a fallar, ¿sí?, que ya no prende, pueden llegar a hacer tres cosas. Lo principal son los carbones que ya se desgastaron y que, pues, ya no están haciendo contacto con el rotor para poder hacer que gire. Segundo, el interruptor con cola de rata de tres posiciones. Y tercero, y lo más canijo, es el bobinado de nuestro motor. Esas son los tres factores para que así ya no trabaje lo que es nuestra licuadora asteriza. Perfecto. Y hay otra falla que llegan a tener, lo cual es el ruido que hacen al momento de trabajar. Así es, amigos, cuando las licuadoras empiezan a prender de nuevas, tiene un sonido peculiarmente fuerte para poder así hacer lo que es el licuado, ¿sí? Ahora sí que lo que estás haciendo empieza a hacer ese ruido, ¿no? Que ya es un ruido que las amas de casa se acostumbran para poder así, pues, trabajar con ellos. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a hacer excesivamente un ruido y que ya es espantoso? ¿No? El ruido que ya ni siquiera te deja platicar ni nada. Y luego, luego se siente, ¿ok? Y se calienta la licuadora. Bueno, este ruido que hace es por falta de lubricación en lo que son las chumaceras y lo que es el armamento, el armazón, ¿ok? Cuando esta lubricación se acaba de fábrica, pues, lógicamente que ya están pegando como fierro con fierro y empieza a, pues, a emitir el sonido prácticamente, pues, abierto. Perfecto. Bueno, esta licuadora tiene ese tipo de problemas y vamos a ver para que ustedes se den cuenta cómo está, ¿sí? Y qué es lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Vamos a conectar nuestra licuadora. Perfecto. Y la vamos a prender por un momento para que ustedes puedan ver cómo es el ruido. ¿Ya vieron? Ese es el ruido que tiene. Parece que se va a desbaratar, ¿verdad? Bueno, ese es el problema de nuestra licuadora en esos momentos y estamos platicando de cómo es el trabajo. A simple oído de lo que es un técnico, pues, lógicamente que te va a decir, ¿sabes qué? El problema de tu licuadora es que ya está mal lo que son, pues, sus chumaceras y lo que es el armazón. Pero antes que nada, una, te puede decir que le puede dar mantenimiento, lo cual ya hay veces es por demás, porque tú le das mantenimiento, desarmas toda la licuadora, la engrasas, la vuelves a colocar y sí te va a, ¿cómo se llama?, a eliminar el ruido por unos momentos, ¿sí? Por un tiempo, una semana máximo. Pero cuando ya todo se llegue a salir por completo, pues, este, va a empezar a hacer nuevamente lo que es el ruido porque va a volver a secar lo que es el, este, la lubricación que tiene de fábrica. ¿Por qué es esto? Bueno, ahorita les vamos a explicar por qué. ¿Qué les parece si mejor me acompañan? Vamos a ponernos por acá. Y vamos a ver, vamos a desarmar nuestra licuadora para poder así acceder y ver realmente cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar en esos aspectos, ¿no? ¿Ok? Vamos al siguiente plano, amigos. Ok, amigos, para poder así nosotros, este, ¿cómo se llama?, abrir lo que es nuestra base de licuadora, osterizer, lo que vamos a hacer es esto, vamos a girar y con un dado de un cuarto, ¿sí?, extra largo, con lo que es, este, una matraquita de la marca que sea y, este, que tenga lo que es, este, pues, ahora sí que matraca, lo vamos a meter en las patitas, las patitas aquí vienen lo que es, los tornillos en estas mismas, nosotros vamos a meter y vamos a girar rápidamente para poder así, este, sacar nuestro tornillo de cada una, vamos a ponerlos por acá. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está el otro. A ver, déjenme ver Porque como que no sale Este ¿Y dónde que tiene? Pues como va a salir Si este es plano Ya la bien abierto Necesitamos un plano De plano para poder abrir Perfecto, ahí está Es que cuando lo sabe Y ya no les pone Pues así se pone Ok Acérquense y vamos a ver Vamos a quitar lo que es nuestra tapa Vamos a quitar lo que es nuestra tapa Y miren como está Lleno de teladaños Bueno Les decía que es básico Vamos a quitarle, vamos a desconectarle Porque este Nada más tiene su cola de rata Aquí tenemos sus dos conexiones Y su aspa De ventilación Aquí lo que vamos a hacer Vamos a desconectar Nuestro cable de alimentación Para poder así acceder A nuestro Ahí está Quitamos Lo ponemos de este lado Entonces así va Este lo vamos a poner para acá Y hay que quitar lo que es nuestro Ventilador Para poder así hacer que Este Quitarle de acá Vamos a ver Vamos a ver Ok Aquí vamos a agarrar Y vamos a Agarrar Agarrar nuestro perno de acá Y vamos a aflojar aquí Aquí ya se aflojó este Y vamos a agarrar Y vamos a agarrar Ya está mal él. No, pues ya está mal él. Ya no funciona lo que es la parte de acá arriba. Ya se degolló el perno que gira. Ya no sale. Ok, perfecto. Bueno, vamos a quitar esta parte de aquí. A ver si lo puedo hacer así. Ahí está. Perfecto. Aflojamos esta tuerca. Y vamos a quitarla. Ahí está. Listo. Listo. Ahora vamos a quitar estas dos. Sí, que son los que van acá abajo de este. Para que así no nos hagamos bolas. ¿Vale? No, pues está lleno de telarañas, amigos. Bueno, al parecer va a tener que... Vamos a quitarle... ¿Qué les parece los carbones? Ahí está uno. Y de hecho le cambiaron los carbones, parece que están nuevos estos, sí. Pero ya no trabajó. Sí, todavía tienen buena vida y se ve que están nuevezones. Ok. Perfecto. Perfecto. En todas las telagañas. Aquí tenemos este. Vamos a retirar esta parte de acá. De lo que son. También es de un cuarto, pero... Es de un cuarto, a ver, déjenme ver. No, es más pequeño. Es como milimétrico este. Ha de ser de ocho. Ha de ser de ocho. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Ahí está. Es de un cuarto, pero no estaba bien aceptado. Ok, amigos, vamos a ver este problemita. Fíjense cómo ya está, creo que se estuvo mojando o le cayó agua a lo que es nuestro estator. Este es nuestro estator y este es nuestro rotor. Ahorita lo vamos a sacar. Miren, es esta, ¿sí? Y este es el estator, ¿vale? Vamos a checar cómo viene configurado aquí para que lo vuelvamos a armar otra vez. Es igual, el amarillo viene acá en esta base, en este, ¿sí? Y el rojo viene por acá, ¿vale? Ahí está. Sacamos nuestro estator y lo ponemos por acá. Y quedamos solamente con lo que es el rotor. Ahora vamos a retirar lo que son nuestros tornillos para quitar lo que es la base completa. Sí, esos tornillos los vamos a retirar. Vamos a ponerlo así y los vamos a aflojar. Ahora tiene uno de seguridad más la grande. Tiene tres tornillos hexagonales de un cuarto y tiene uno más arriba de 5.16 para poderlos quitar, ¿sí? Tres y tiene el último de 5.16 que está acá. Y ese es el problemita. Ok, es 5.16, ¿vale? Hacemos esto y vamos a hacer esto así. Ahí está. Y ya está flojo. Ya nada más hay que quitarle la parte de acá para que salga. Pero no sale. ¿Por qué no sale? Está como que gira así nada más en su propio eje. Tengan cuidado con estas que son las basecitas. Hay que ponerlas por acá para que no se las vayan a perder. Esas son para centrar la licuadora. No sale. Lo vamos a tener que degollar, amigos, porque no sale esta cosa. Como que está barrida por dentro. Ponemos un norrin. Ah, tiene norrin por abajo también en la base. Hay que tener cuidado con todo eso porque son las que mantienen nuestra... Nuestra suspensión. Pero... No puede ser posible que no salga. Ahí está. Mejor así. Porque está mal. Estaba totalmente fea. ¿Vale? Aquí están nuestros orrins. Y aquí están nuestros... Bueno, tenía dos problemas. Esta parte de aquí ya estaba mal. Por eso es que ya no trabajaba. Y el ruido excesivo de trabajo. Lo cual pues ya las chumbaseras ya están totalmente desgastadas. Aquí les vamos a enseñar. Fíjense nada más cómo está totalmente pegado aquí. Y es por eso que ya no trabajaba bien. Estaba mal esta ya, esta pieza por dentro. Ya nada más giraba. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar aquí. Y vamos a tratar de... Quitarle esta pieza. Para poder así ver qué onda. Ahí está. ¡Ay, canijo! Este ya está mal. Hay que cambiarlo. ¿Sí? Y fíjense aquí. Eso es lo que yo me refiero. Este es el rotor. Este es el armazón de lo que es nuestra licuadora. Y aquí está lleno de... Bueno, más bien ya está totalmente liso de tanto que estuvo ya trabajando. ¿Sí? Y esta cosa ya está mal. Aquí lo que tendríamos que hacer nosotros para que podamos trabajar bien con nuestra licuadora y volver a armarla. Si nosotros le ponemos aquí lo que es lubricación y lo ponemos otra vez, se va a acabar ese ruido. Mientras. Pero ya como ya está quemado y ya está flojo, hagan de cuenta que ya tiene juego. La chumacera. ¿Sí? Fíjense cómo está. Ya tiene juego. ¿Sí? Entonces, este... Se fricciona. Se va a empezar a calentar. Al momento de calentarse, se va a empezar a derretir lo que es nuestra grasa. Y va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? Pues va a volver a este... ¿Cómo se llama? A pasar. ¿No? Se va a volver a salir. Y va a empezar otra vez. A trabajar de mala forma. Perfecto. La de abajo, la chumacera de abajo, al parecer está un poquito mejor. Pero ya están desgastadas las dos. Esta y esta ya están desgastadas. Vamos a ver la chumacera de abajo, que es esta que está acá. ¿Sí? Ahí está. Y esta de aquí. Serían cambiar chumaceras. Y armazón de licuadora para poder así hacer que trabaje. Sería chumaceras, armazón, este... ¿Cómo se llama? La base. De plástico. Y lo que es de una vez, pues, nuestro perno para que así ya quede bien. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, amigos? Ok. Así es el problema de nuestra licuadora. ¿Ya vieron cómo está? Parte que sigue aquí es, pues, vamos a hablarle al cliente para poder hacer un presupuesto de compostura y para ver si le conviene. Normalmente estas licuadoras nuevas están como en mil doscientos, mil trescientos pesos, así como esta, por el diseño que tiene. Pero ya más avanzado, como que más actual, ya tienen otro precio. O sea, hay clásicas todavía que se pueden echar a andar, ¿ok? Pues, mínimo, aquí vamos a cotizar las piezas para ver en cuánto andan, le vamos a comentar al cliente y en cuanto nos diga si quiere que la reparemos, la vamos a reparar. Y si no, pues, no, porque luego a veces los clientes, pues, dicen que ya es muy caro para poder así meterla y mejor se compra una nueva. Entonces, vamos a cotizar todo, vemos cuánto sería a repararla, inclusive con nuestra mano de obra y a ver si le conviene al cliente. Platicamos con él y si nos dice que sí, venimos con la siguiente parte para poder así, pues, echarla a andar nuevamente. No te olvides, suscríbete a este canal, activa la campanita. Ahorita ya desarmamos lo que es nuestra licuadora y el siguiente video vamos a ver si la reparamos o no. O nada más venimos con lo que es el complementario para que ustedes vean este detalle, ¿ok? Nos vemos para el próximo video. Bye, bye. Adiós.